La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o más. Ni los ríos, ni las montañas, ni las plantas, ni los animales, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas de ese vasto continente tenían nombres. Llegaron por el gran norte y con ellos los primeros verbos, las primeras palabras. Cada cosa recibió su nombre. Estos primeros hombres danzaban y cantaban para propiciar la casa, para apaciguar la furia de los elementos, para comunicarse con los espíritus. Poetizando el mundo avanzaron como olas, poblando unos las montañas y las llanuras, otros caminando sobre las playas del Atlántico y del Pacífico. Su pensamiento animista les dio sabiduría y fuerza para lograr un diálogo amistoso con la naturaleza. Sin destruirla, desarrollaron en su seno complejas civilizaciones donde convivían centenares de lenguas. Hace 500 años, ese gran verbo fue roto como se rompe una marmita de barro. Nuestra música es un homenaje a esos hombres y mujeres que han creado y poetizado América durante tantos miles de años, Jorge López Palacio. Nuestra música es un biotec прос homme. ¡Gracias! 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 En el momento, si nos hayan superposado, nos dos, si nos vemos, nos vemos en el mundo. Es diferente. ¡Ya me pez, ya me pez, ya me pez! ¡Ya me pez, ya me pez, ya me pez! ¡Ya me pez, ya me pez, ya me pez! ¡Ya me pez, ya me pez, ya me pez! Sí, pero no es... No es... No es así... Ne tratamos de continuar. Todos hemos compartido eso y era solo algo más. No tratamos de aquí. ¡Tampé, no! son la ¡Suscríbete al canal! 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 No la dejes porque se te cae, la traes hasta acá y pongo. No la dejes porque se te cae, la traes hasta acá y pongo. No la dejes porque se te cae. No la dejes porque se te cae. C'est vraiment comme jouer ses instruments, c'est vraiment une prolongation du geste. No la dejes porque se te cae. 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 Este filosofo amérindiano de la jungle dice que un hombre saje es alguien que está debajo, encado en el sol. En la lengua española, con el verbo pisar. Si ve un elefante, es la belleza. Los pies de un elefante tienen una sensibilidad enorme. Los pies, los tiros... Los pies, los pies, son la naturaleza. Es el organo. Pero los pas, son la cultura. Porque los pas hablan. Por eso hay los chastros que le dicen en esta primera escritura. Y son los pas. Toda la lengua comenzó también por los pies. Música 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 No abrir los ojos, escuchamos siempre las plantas de pierna, esa sensación de pierna en contacto con el sol. No abrir los ojos y nos recuerden. Todos los mira. Todas estas verticalidades. Es como una exposición de esculturas. La exposición de esculturas Para la sagesse, el verbo es tomar. Un hombre sagesa tiene manos muy inteligentes. No son las manos brutas. Son las manos que toman, que toman y que toman las cosas con mucha certeza. La exposición de esculturas Por eso que cuando he visto Descendientes descendiendo a la escultura y la flecha Era un verdadero espectáculo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que has visto en tu mente? ¿Las chansons? ¿Las chansons? ¿Las chansons? ¿Las chansons? ¿Las chansons de qué color? No había ni color. ¿Las chansons de color? ¿Las chansons de noir? ¿Las chansons de noir? ¿Las chansons de noir? ¿Y yo? ¿Las chansons de noir? ¿Las chansons de noir? Escucha el eco de las cosas. No es solo el eco de los oiseos que cantan. Es el eco de un chaman de los espíritus, de los árboles, de las abejas, de las abejas, de poesas, de las abejas, de las abejas, de las abejas, etc. Y nos signan. Vamos envoie de Internet. Votre courrier ha sido envoyado. Votre courrier ha sido envoyado. Corrié, chamanique Corrié, chamanique Internet Champanique Chamanique 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 Ça, c'est un instrument très important pour les Indiens. Ça s'appelle marak. Y piensan que lo que hay dentro son ideas, pensamientos y que la maraca es como una cabeza. Entonces hablamos con la maraca, con los espíritas. ¡Suscríbete al canal! 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 No! ¡Qué es lo que se contó! Aquí es interesante porque todas estas secretiones hablan la voz es también la voz de secretiones Por ejemplo En Colombia, se dice Y pète para conocer tu voz. 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 En realidad, hay un cuerpo humano, hay una humanidad. La color de la pez, todo eso, son los mecanismos de adaptación al soleil, a la nourritura, son las funciones adaptatrices, la color de la pez, la forma del visaje, para el antropólogo, es claro. Es el camino de la voz, es el camino de la diversidad cultural de la humanidad. Es el trabajo pédagogico. El camino de la voz, es el camino de la alteridad. El camino de la voz, es el camino de la humanidad, construir la humanidad, construir la humanidad contra la barbaridad, a partir de los grimaces. Hay que salvar la humanidad con grimaces, no con armas, con grimaces. Hay que grimaces. Es eso. Somos los grimaces profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!